Muy buenas chicos, y bueno, vamos rápidamente con el resumen, con mi opinión de lo que ha sido el Gran Premio de Australia Porque hoy, bueno, hemos madrugado aquí en España, era las 7 de la mañana, me he levantado, lo he visto, no he grabado el vídeo antes Porque lógicamente, digo, no me lo va a ver nadie, si ya por lo general en este canal nadie me ve cada vez que hablo de esto Pues digo, si lo subo a las 8 y media de la mañana, no me lo ve nadie, ¿no? Una carrera súper accidentada, una carrera donde ha pasado de absolutamente todo Seguramente una de las carreras más locas que recuerdo Seguramente, entresepticar, la bandera roja, al final, increíble Un podio, yo creo que súper bonito Max, Verstappen, Hamilton y Fernando Alonso como español súper contento Tres carreras, tres podios de Fernando Alonso O sea, algo que es para estar súper contentos Creo que ninguno nos imaginamos que este paso en Aston Martin iba a ser tan bueno, ¿vale? Aún queda mucho, desde luego hay una cosa que está clara, Red Bull está a otra liga Sí que es verdad que en este circuito no les hemos visto como tan superiores Que les ha costado un poco más Pero aún así, Red Bull de momento está a otro nivel Eso sí, Mercedes, una gran mejora Hamilton ha estado a un ritmo demoledor Segundo Y Fernando Alonso creo que también ha estado a un ritmo muy alto Muy alto Los Ferrari no han tenido suerte Primero Leclerc que en la curva uno se iba fuera Leclerc tres carreras, si no me equivoco no ha puntuado La verdad que es algo increíble ¿Vale? Russell que estaba haciendo muy buena carrera Y luego el coche tuvo como un problema Empezó a sacar fuego y tal Parece que una rotura Una pena porque Russell estaba haciendo muy buena carrera Y Sainz que, bueno, al final hubo una bandera roja A falta de dos vueltas Que luego hubo una relanzada y tal Que se fue contra Fernando Alonso Que lo sacó fuera Y fue sancionado con cinco segundos Y al final como ya no tenía tiempo Pues fue para el número 12 También una pena para él ¿Vale? Pero la sanción es verdad que sí que parece justa Un poco Quizás excesiva Porque es verdad que en esa situación Pues hombre Le quitan de absolutamente todo Había hecho una carrera muy buena Pero bueno, esto es lo que hay Fernando Alonso Que pese a que había salido en la última En la última relanzada Como no habían pasado por el primer sector Y sacaron otra bandera roja Lo que han contado era En la posición de esa parrilla Cuando salieron, ¿no? Por lo cual Un podio más que merecido Para Aston Martin Para Fernando Alonso Con un cuarto puesto para Stroll Y Checo Pérez Quinto Saliendo último Quinto Porque al final ha tenido suerte En el sentido de que Bueno Por ejemplo Tanto Gasly Que estaba por delante de él Se quedó Fuera Porque tuvo ahí un accidente Como Kohn y tal Y Sainz también se fue Más atrás Por lo cual Checo Pérez Que iba a quedar en el séptimo Queda quinto Que le da unos puntos Muy buenos Norris también estará súper contento Pero por lo general Como digo Ha sido una carrera Pese a que es un circuito difícil De poder adelantar Hemos visto bastantes Hemos visto Bueno Una carrera emocionante Luego verdad Que hubo ahí un tramo De no sé Quizás 20-25 vueltas Que no pasaba nada Pero al final Con tanto sapticar Con tanta bandera roja Con otra vez Viendo como vuelven a salir Desde parrilla La verdad Emocionante Quiero que la Fórmula 1 Este año está súper bonita Muchos equipos Muchos pilotos Que optan Absolutamente A todo Pese a que Red Bull Repito De momento está En otra liga Los Mercedes Y los Aston Martin Están ahí Están dando guerra Están dando lucha No están tan lejos Y si son capaces De acercarse En las siguientes carreras Si son capaces de esto Cuidado 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 Porque creo que Tanto Hamilton Como Fernando Alonso Y tal Pueden estar ahí Peleando por el Mundial En fin Emocionante Yo como digo Muy feliz Me da pena por Sainz Es verdad que Rabié bastante Cuando chocó Contra Fernando Alonso Que lo sacó fuera Yo no me lo puedo llegar a creer Con lo bien que lo había hecho Era como quitarle ese pollo Finalmente Bueno Hubo justicia Pero es verdad que luego Me da pena que le hayan sancionado Y me gustó mucho Este duelo Hamilton Alonso Con más Verstappen Los tres en el podio Me parece que es un podio Histórico Histórico En fin Quiero saber vuestra opinión Quiero saber si os habéis Levantado temprano para verlo Si no Si sí Ya sabéis Apoyad este vídeo si queréis Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!